En tercer lugar, la revolución del conocimiento, que la vamos a activar el próximo miércoles con los programas especiales, con la activación del Congreso de la Cultura y además va a ser simultánea con el impulso y despliegue del plan especial de las 1500 bases de misiones socialistas para los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Así que el miércoles tenemos una jornada de trabajo especial. Arranca la revolución del conocimiento de manera muy especial con la instalación del Congreso de la Cultura, de los cultores, de los intelectuales, de los artistas, de los pensadores, del pueblo intelectual, que es el pueblo que se ha formado en el transcurso de estos años.